Hermano Megantoniano, este 2021 vuelve pensión 65 y bono 600 a nuestro distrito. Este 31 de mayo podrás cobrar por segunda vez tu dinero en la comunidad nativa de Nuevo Mundo. No te lo pierdas. La lista completa se publicará en nuestra web, redes sociales oficiales y se enviará a cada jefe de comunidad. Megantoni, buenos resultados rumbo al Bicentenario. Bicentenario